8 pesos el valor del micro, ¿no? Sí ¿Qué opinas del aumento? No, está mal ¿Está mal? Para mí está mal ¿Por qué no vamos a tener tanto aumento a medio? En el año Si no la hacen descuenta Tenemos que pagar lo que viene Sí 8, el mínimo, sí ¿Qué opinas del aumento? Mirá, hoy es la primera vez que viajo hoy Y creo que como tomo dos colectivos Creo que es casi lo mismo No estoy de acuerdo, pero bueno En ese sentido Es prácticamente lo mismo La verdad que es bastante injusto Para los jubilados y para la gente Que es laburadora 1,8 pesos es una reencarna de la cabeza Pero es el presidente que tenemos ¿Qué opinas del aumento? Es una locura Que habría de aumentarle a los que ya tienen mucho ¿No? A los que ya no tienen Es una vergüenza que aumenten así tanto Tanto Hay tantas personas inocentes Que no tienen ni para comer Y no sé por qué levantan tanto El aumento de los colectivos De Galas, Lux Yo no sé por qué Hay tanta pobreza en la Argentina ¿Qué opina del aumento? Está mal Para mí está mal Muy mal El aumento Todos los años Aumento, aumento, aumento No se ve la respuesta De poder El gobierno tiene que ser flexible Con la gente pobre No para los ricos Siempre para los ricos El gobierno no No podemos estar así Los pobres no pueden estar así 8 pesos el valor del micro No me parece lo correcto A un pobre con urbano No no se puede hacer ¿Cuántos colectivos suele tomarse? A veces como dos Hay muy mal ¿Sabe que a partir del segundo viaje Le descuentan la mitad? No, no se puede ¿Sabe que a partir del segundo viaje Le descuentan la mitad del pasaje? No, creo que hay mucha gente que no sabe Pero bueno Se va a dar cuenta Hoy mismo Ahora me tomo uno solo Porque no voy para mi casa Pero si tengo que ir a esta capital Me tengo que tomar ya tres por aquí ¿Sabe que cuando realiza más viajes Le descuentan el pasaje? Sí, algo sabía Todavía no hice la prueba A ver si es verdad Mentira No, yo soy jubilado Tomo uno Pero es muy caro Muy caro Hay gente que no tiene ni para comer ¿Y cómo hacen para ir a buscar trabajo? Yo la verdad que no entiendo Cómo puede ser un gobierno tan flexible No es flexible Como otro gobierno Pero este le aprieta Le clavo a todas las personas Pobres Principalmente los pobres Tiene que ser un poquito flexible para la gente Porque si no, no sé Para mí no llega a su mandato ¿Y cuántos colectivos suele tomarse? Tres por día Gracias Gracias